¿Y paro o qué? Él es el mayordomo Es que a todos los controles Es el maniaco Sismo Records De repente vi, sentí Que soy de ti Anda, vamos, di que sí, que así nací Porque yo lo descubrí, bella como maniquí Ella es... ¡Me duele! ¡Vean a ver el manito aquí abajo! Me desbarazo No, ahí puede jugar No, ahí puede jugar Por eso están saladas no se les paran ni moscas Para que conozcas coca de taparrosca Por si sí, que soy de ti Anda, vamos, di que sí, que así nací Porque yo lo descubrí, bella como maniquí Para mí salen de todo Yo vi, el culpable de todas, todas ¿Vamos a ir grabando? ¡Va, sí! ¡Vamos, di que sí! de chocolate, me late, me bate, hacer mis broncas mate, terminamos en empate, debate.